¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a revisar qué es lo que nos ofrece la nueva Kia Soul 2023. Vamos a comenzar primero con las versiones que se ofrecen. Tenemos una básica denominada LX, la cual la pueden encontrar en transmisión manual y automática, ambas de 6 velocidades. Podemos notar que su equipo es muy similar al modelo 2022, vamos a revisar si es así. Pero en donde sí notamos un cambio, al menos en cuestión de seguridad, es en el GT Line, que es una versión que no se ofrecía anteriormente, pero podemos ver que tiene estos aditamentos en seguridad. Los cuales son los siguientes. Un sistema de asistencia de seguimiento en carril, el cual ayuda a mantenerte centrado en el carril de circulación, además de un sistema de evasión de colisión frontal, así como el sistema de mantenimiento de carril asistido, un sistema de evasión de colisión de punto ciego y asistencia para evitar colisiones de tráfico cruzado. Ahora vamos a comparar los precios respecto al modelo anterior. Del lado derecho tenemos a la Soul 2022 en sus dos versiones y del lado izquierdo la 2023 en sus dos versiones igual y podemos apreciar que la GT Line es una nueva versión que sustituye a la EX. Ambos modelos conservan las mismas capacidades en motores. Y la diferencia de precio en la versión LX transmisión manual es de $23,000 pesos, en transmisión automática $21,000 pesos y en la GT Line son $32,000 pesos, lo cual corresponde principalmente a los nuevos sistemas de seguridad que incorporaron. Ahora vamos a revisar que te ofrece cada versión, empezando con la básica denominada LX y podemos notar que en la parte frontal tenemos faros de bulbo multireflector. Las luces son automáticas y respecto al modelo anterior desaparecen los faros de niebla tipo proyección, así como los grandes faros en la defensa y la luz diurna en halógeno. En el costado se siguen conservando los espejos eléctricos con calefacción. Los frenos siguen siendo ABS de disco en las cuatro ruedas con los mismos rines de aluminio de 16 pulgadas. Sigue ofreciendo el monitoreo de presión de llantas, asistencia de arranque en pendientes, así como control electrónico de estabilidad. Y en la cajuela especifican una cantidad de 686 litros. Y haciendo una comparación del diseño posterior, notamos que la cajuela y el diseño de las calaveras tienen la misma forma, las cuales son de halógeno y te ofrecen faros de niebla de bulbo. Pero el cambio más notable es en la defensa, en donde podemos apreciar la colocación de los fantasmas en un diseño vertical para el 2023 y antes era en horizontal. Incluso tenemos un detalle que resalta en la defensa del 2023 con respecto al 2022. Ahora, pasando al interior, notamos que el detalle de la puerta en plateado se mantiene como el modelo anterior, incluso los controles de los cristales y los seguros. Ya pasando al interior, notamos que el diseño de los botones del volante tiene cambios, además de que el control crucero solo está disponible para la transmisión automática, así como asistencia de límite de velocidad. Y otra diferencia importante respecto a la transmisión manual son los modos de manejo, normal, eco y sport, los cuales se ven reflejados en el nuevo clúster de instrumentos digital de 4.2 pulgadas, que como podemos ver, cambia el color dependiendo el modo de manejo y su diseño lo hace ver más actualizado respecto a su modelo anterior. Ahora, pasando a la consola central, tenemos una pantalla de 8 pulgadas, el cual tiene el mismo diseño que el modelo 2022. Sigue ofreciendo la cámara de reversa con las guías dinámicas, conectividad Android Auto y Apple CarPlay alámbricos, conexión Bluetooth y USB con 6 bocinas. Ya en la parte de abajo tenemos el aire acondicionado manual que conserva el mismo diseño. Y más abajo contamos con una conexión de 12 volts y una de USB. El encendido sigue siendo por llave. Y en la transmisión puede ser una manual o automática ambas de 6 velocidades. Y sigue contando con su descansabrazo central, así como 6 bolsas de aire. En pocas palabras, el diseño y equipo de la consola central no tuvo ningún cambio. Sigue conservando las mismas capacidades del modelo anterior, que es un motor de 1.6 litros, 4 cilindros, 121 caballos de potencia y 112 libras-pie de torque. En pocas palabras, para la versión LX solo cambiaron el diseño de los faros, la parrilla y las defensas, así como la ausencia de los faros de niebla de proyección, el clúster digital y el diseño de los botones del volante. Ahora pasamos al GT Line, el cual ya te ofrece un motor de 2.0 litros con 147 caballos y 132 libras-pie de torque. Los faros, la luz diugna, las calaveras y los faros de niebla, delanteros y traseros son en LED. Sensor de lluvia, los espejos laterales son abatibles eléctricamente, así como unos rines de aluminio de 18 pulgadas. Las luces altas son automáticas. En la parte posterior ya tenemos sensores de reversa. Ya en el interior te ofrece vestiduras con piel artificial y tela. Iluminación ambiental. El espejo interior ya es electrocrómico. El volante ya es en piel. Y la pantalla pasa a 10.25 pulgadas. Tenemos un cargador inalámbrico, una transmisión IBT, llave inteligente con botón de encendido, así como dos tomas USB tipo C en la consola trasera. Y ahora, las diferencias más destacadas de este modelo contra el 2022 son que los rines son de 18 en lugar de 17 pulgadas. Además te ofrece dos entradas USB tipo C en consola trasera. Todas las asistencias de seguridad adicionales que no ofrecían anteriormente. Así como los cambios estéticos que mencionamos en la primera versión. Y recuerden que esta versión incrementó $32,000 pesos. Pero tomen en cuenta todas las características de seguridad que se le agregaron. Así que, ¿ustedes qué opinan amigos? ¿Creen que se justifica este incremento? Házmelo saber en los comentarios. Dale like y comparte. Y nos vemos en el siguiente video.